Acerbayán, ¿no?, de origen aquí, ¿cómo se llama este? Guseinó, sí, es una especialista, ¿no? Es especialista, y hay grandes jugadores, ¿no?, una apertura que se consideraba bastante dudosa, hoy parece que no es tan así, se ve que las máquinas han aportado demasiado, digamos, al juego de las negras, y la verdad que es bastante interesante. Sí, creo que fue una defensa que en principio se consideraba mala, hasta que en los años 70, los jugadores yugolagos, sobre todo Lugoyevic, comenzó a practicarla con mucha, bueno, frecuencia también Fischer, la practicó mucho, y entonces ahí cambió la valoración, ¿no?, se empezó a valorar un poco más. Vamos a ver, bueno, primero vamos a explicar cómo comienza la defensa de Indovenoni. Hay dos órdenes de jugadas posibles, el más tradicional, digamos, es el que comienza con el peón a C5 inmediatamente, entonces tras el avance, las negras...